Y me innoverso en magia, y no sentir más enganche Y me innoverso en magia, y no sentir más dolor y y no sentir más dolor Si me innoverso en magia, te daré un infierno Fue un nero por rosa por mi amor Me ennoverso en magia Pero en cambio ella me daba un veneno de engaño Pero en cambio a mí me daba un veneno de traición Ay, por ahí mi destino, ay, por ahí mi corazón Algún día terminaré con este sufrir que pasó Ay, por ahí mi destino, ay, por ahí mi corazón Algún día acabaré con este sufrimiento que vivo Ay, por ahí mi destino Atrevido pensamiento Atrevido pensamiento Atrevido pensamiento Atrevido pensamiento Déjame vivir tranquilo Déjame vivir tranquilo Déjame vivir tranquilo Atrevido pensamiento 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 ¡Gracias! ¡Gracias!